Música Cuba ha temblado por el fuerte terremoto de 7,7 grados registrado a 80 kilómetros de la costa suroriental de Guantánamo De momento no se han reportado víctimas ni daños materiales a la espera, eso sí, de nuevos informes de las autoridades El sismo ha provocado fuertes temblores en las provincias orientales del país mientras aquí en la Habana, a unos mil kilómetros de distancia solo se ha percibido en plantas altas de edificios Se trata de uno de los mayores terremotos en los últimos años en Cuba un país no acostumbrado a fuertes sismos La alerta de tsunami fue retirada tras un aviso inicial Un fuerte sismo de magnitud 7,7 ocurrió el martes en Aguas del Caribe El movimiento se sintió en varias provincias de Cuba aunque no se reportaron daños Entonces estoy parado y me da como un mareo ¿Y esto qué es? Se va a acabar el mundo Porque Cuba es meneándose, pero no así Y era así, mira, así qué susto pasamos Y sí, en los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se le veía en la cara Bueno, yo enseguida me asusté, ¿no? Lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que sí empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio que las paredes se estaban moviendo, sobre todo en los pisos superiores El Instituto Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros a las 19.10 GMT unos 125 kilómetros al noroeste de Lucea, en Jamaica o 140 kilómetros al suroeste de la localidad cubana de Nikero en la provincia de Granma, al este de la isla También hubo evacuación de inmuebles en Miami y se sintió en costas del Caribe Mexicano y en Jamaica El Centro de la Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái avisó sobre la posibilidad de peligrosas olas de tsunami para las costas de Jamaica, Belice, Cuba, Honduras, México y las Islas Caimán aunque más tarde la alerta fue descartada